Así nos permitimos hacer el resumen de congresos y convenciones del periodo abril a junio de 2018. Sumamos 26 congresos y convenciones con 41 mil 870 personas, cuartos noche 94 mil 208 y una derrama económica de más de 481 mil millones de pesos. Solamente es abril a junio estos congresos. O sea, casi 100 mil congresistas estarán en Guerrero en abril a junio. Y solamente para compartirles que en el periodo de 2018, el año completo, son 71 congresos y convenciones confirmados, más de 100 mil personas, cuartos noche 248 mil 963 y una derrama económica de 1.272.5 millones de pesos. Esto los confirmados hasta el día 21 de abril porque seguimos sumando, seguimos en competencias y en lo que va del año solamente se han confirmado 71, pero seguiremos confirmando para incrementar esta cifra.